Jejeje. Jejeje. Me gustaría ser una súper estrella. ¿Qué? Con estas palabras tu sueño es realidad. Lu-lu-la-la, lulu-la-la. ¡Vamos! Tengo mucho talento. Ahora soy muy famoso. Bailarín y cantante La superestrella Mi gran sueño es ya realidad Y por fin estoy brillando Mi gran sueño Lululala Todos juntos Lululala Lululala Lululululalala ¡Lululala! ¡Lululala! ¡Oh, sí! ¡Tengo mucho talento! ¡Eje! ¡Ahora soy muy famoso! ¡Ja! ¡Tango Abo y gran actor! ¡Ja! 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 ¡La superestrella! ¡Oh, la superestrella! Mi gran sueño es ya realidad Y por fin estoy brillando Mi gran sueño ¡Lululala! ¡Lululala! ¡Todos juntos! ¡Lululala! ¡Lululala! ¡Lulululu! ¡Lu! ¡La la la la! ¡La! ¡Lululala! 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 ¡Súperestrella! Hmmmm Hmmmm T-Rex tiene cola roja Rojas, carne, carne rica ¡No! Ricas hojas, hojas largas, 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 cobra, cobra, veloz Velos, Chitabu, Chitabu es alto, alto el Brachiosaurio Grandes dinosaurios, dinosaurios grandes Yo soy el gran dinosaurio Rex Grandes dinosaurios, dinosaurios grandes Yo soy el granosaurio Triceratops Tiranotiki Tiranot Triceratriceratriceratops Soy el mejor dinosaurio Sin duda el mejor ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Yo! Chitabu tiene cola roja Rojas manzanas, manzanas duras ¡No! Duros mis dientes, mis dientes asustan Asustan los bichos, bichos veloces Veloces, Chitabu, Chitabu es alto, alto, vuela Teranodon Grandes dinosaurios, dinosaurios grandes Yo soy el gran dinosaurio Rex Grandes dinosaurios, dinosaurios grandes Yo soy el granosaur Triceratops Tiranotiki Tiranot Triceratriceratriceratops Soy el mejor dinosaurio Sin duda el mejor ¿Otra vez? ¡El concierto está por iniciar! ¡Listo! Soy el granosaurio Soy el granosaurio El mejor rapero ¡Oh sí! Hoy seguro me veré genial Super rapa ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el mejor rapero Con mis gafas y gorra ¡Vamos! 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 Soy Triceratops Yo soy la mejor Yo soy la mejor ¿De verdad estás segura? ¡Claro! Déjame mostrarte ¿Quién es el mejor dinosaurio? Demostrémoslo ya ¡Al cuadrilátero! Grandes dientes ¡Ah! ¡Mandícula fuerte! ¡Ja! ¡Gran Tiranosaurio! ¡No voy a mmm! ¡Tres cuernos! ¡Ja! ¡Linda Triceratops! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Listos! ¡Fuera! Aquí voy aquí voy a ganar Soy el mejor sin dudar Aquí voy aquí voy a ganar No, yo soy la mejor ¡Plaf, plán! Voy a ganar Plaf, clang, plaf, clang, es mi día Plaf, clang, plaf, clang, clang, tengo que ganar ¡Otra vez! Plaf, clang, voy a ganar Plaf, clang, plaf, clang, es mi día Plaf, clang, plaf, clang, clang, tengo que ganar ¡Oh no! ¡Tú ganaste! Mmm, ¿qué podría hacer? Ando en el supermercado fue, las escaleras subió Chitabu y Lori corrieron a él, para decir no es por ahí Debes subir por el lado correcto De acuerdo Ando en el supermercado fue, las escaleras subió Chitabu corriendo fue, para decir eso no está bien Es peligroso empujar a las personas De acuerdo Ando en el supermercado fue, las escaleras subió Chitabu corriendo fue, para decir no pises ahí Se puede atorar tu pie De acuerdo Ando en el supermercado fue, se colgó del piel Nadie estaba cerca de él, me resistió y se cayó No volveré a hacerlo otra vez Sus amigos los salvaron ¡Se han desmintado los dinosaurios! ¡Vamos a colorearlos! Manzana roja De pino soy triceratops verde Mora azul Mora azul ñam 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 Mora azul ñam 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 Si me como las moras soy Brachiosaurio a azul Uvas moradas ñam 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 Uvas moradas ñam 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 Si me como las uvas soy Parasaurolopus morado Somos un arco iris brillante arco iris Comemos delicioso arco iris de dinosaurios ¡Gracias por los colores! ¡Ayuda por favor! ¡No se preocupe! ¡Los colores no están! ¿Quién los recatara? ¡Negos colores! Mezclar y mezclar Jugo rojo aquí ¡Wow! ¡Gracias! ¡Los colores no están! ¿Quién los recatara? ¡Negos colores! Mezclar y mezclar Jugo amarillo aquí ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Los colores no están! ¿Quién los recatara? ¡Negos colores! Mezclar y mezclar Jugo morado aquí ¡Gracias! ¡Los colores no están! ¿Quién los recatara? ¡Negos colores! Mezclar y mezclar Jugo amarillo aquí ¡Muchas gracias! ¡Hando! ¡Vamos Chitabú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quatro! ¡Chita, chita, 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 chita! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chita, chita, chita! ¡Bum! ¡Sí! ¡Chita, chita, chita, chita! ¡Bum! ¡Bum! ¡Corre! ¡Listos y en acción! ¡Corre! ¡Vamos juntos! ¡Puedo ser súper veloz! ¡Tan rápido como un rayo! Chita, 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 pum, sí Chita, 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 pum, pum Chita, 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 pum, sí Chita, 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 pum, pum Uno, dos, tres, cuatro, chita, chita, pum, pum Uno, dos, tres, cuatro, chita, chita, vamos Chita, 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 pum, sí Chita, 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 uu, uu Chita, 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 uu, uu Chita, 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 uu, uu Protejamos nuestro planeta Y arretemos a los villanos Lori y Hamdan Juntos venceremos Chita, uu Chita, 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 uu Chita, 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 uu, uu Chita, 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 uu, uu Chita, 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 uu, uu Chita, 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 uu, uu Chita, 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 uu, uu ¡Sí! Amo mi casa y mis juguetes Amo los postres y a mi mascota Pero amo más a mis papitos Mami papi, mami papi Mami papi, mami papi Amo a mi mami Ella me cuida Amo a mi papi Él me protege Mis papitos También me aman También me aman Papi, mami, papi, mami Papi, mami, papi Mami, papi Mami, papi Mami, papi Mami, papi Conocés al señor Mofin, señor Mofin, señor Mofin Conocés al señor Mofin, vive en la calle Mofin Si conozco al señor Mofin, señor Mofin, señor Mofin Si conozco al señor Mofin, vive en la calle Mofin ¿Dónde está la calle Mofin? M-U-F-F-I-N ¡Ajá! ¡Allá es! Conocés al señor Mofin, señor Mofin, señor Mofin Conocés al señor Mofin, vive en la calle Mofin Mophin Sí conozco al Sr. Mophin Sí conozco al Sr. Mophin Sí de la calle Mo- нашей ¿Dónde está la calle Mophin? M-U-F-F-I-N ¡Ajá! ¡Allí es! Conoces al Sr. Mophin Mophin Conoces al Sr. Mophin Sí conozco al Sr. Mophin Sr. Mophin Si conoces al Sr. Muffin Díganlo a alguien Muffin